Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Ya se deslizan por el tobogán y están llegando a la alberca. A ver cómo le va a Abe de Tulsa, Oklahoma, con familia en East LA, en este circuito en donde Jay ya tiene experiencia. Ya se cayó Abe. Y recuerden que ya la cuarta temporada de Hexatron en Estados Unidos se está confirmado. Ingresen a telemundo.com, es el Hexatron. Postúlense y envíen videos, pero no envíen videos cualquiera. Envíen videos en donde puedan mostrar sus habilidades. Emulen los circuitos, los parcurses que tenemos en Hexatron en Estados Unidos. Incluso hasta videos con su puntería para ver si son capaces de formar parte de esta historia. La cuarta temporada muy pronto por Telemundo. La experiencia que tiene Jay en este circuito. Le está valiendo frente al famoso Abe. Recuerden que recién llegó. Solamente tienen un enfrentamiento entre ambos y lo ganó el puertorriqueño. Lo de Abe es simplemente sensacional. Da charlas motivacionales. Hombre dedicado al fitness. Pero claro, una cosa es de pronto. Estar en las tapas de revistas. Y estar en un gimnasio y otra enfrentarse a la competencia más feroz del planeta. Ya están levantándose las dos piedras. Va Jay. No caen todavía las primeras pelotas. Abe ya está llegando a la puntería. Ya cayó la primera para Jay. Que cuenten, que cuenten, que cuenten. Lanza a Abe. Ya gira el canasto. Saca todas, saca todas, saca todas. Se lo va a tomar con calma a Abe. Ya lo tienes, Jay. No, no, no. Hay que esperar a que se paralice un poco lanzar más arriba. Ya, ya, ya. Abe. Vaya. Jay. Eso. ¡Bien, Jay! ¡Bien! ¡Bien! Buen tiro para Abe. Ya cayó la primera para Abe. ¡Bien! 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 Me faltan dos a cada uno. ¡Derecha! 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 Están muy cerca, Jay. ¡Bien! Recuerden que la lucha es por la fortaleza en este jueves. Cayó la segunda para Jay. Tercera para Jay. Y ahora colocar el área en posición segunda para Abe. Lanzó Jay. Falla. ¡Venga! ¡Venga! Abe lo tiene cerca. Parece que está lejos, pero no. Si le emboca, le va a meter presión al puertorriqueño. ¡Bien! 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 ¡Ay Flores con la victoria! Dos a uno arriba los contendientes. Segunda victoria de Jay frente a Abe. Atletas. El Hexatron eh listos ¡3, 2, 1, batalla de gigante para culminar esta primera ronda de emparejamientos! 21 victorias consecutivas tenía McRouge hasta que Tavo le arruinó ese récord, esa racha. Vamos a ver cómo inicia esta batalla y esta jornada entre dos de los hombres más fuertes de la contienda hoy día. Mc, líder en porcentaje de victorias de los famosos y de la competencia en general. El porcentaje de Tavo ha crecido en las últimas semanas, pero debe cuidarse porque en este séptimo domingo de eliminación él pudiera participar, si así lo requiere, Yasmín, que es la líder en porcentaje de victorias del equipo. Por eso las victorias hoy no solo son importantes para la fortaleza, sino también para sus porcentajes. Mc ya va a atravesar el volcán, ahí está con todo. Tavo todavía está en la alberca, va a cargar las rocas. Y ya McRouge está en la zona de la puntería, Tavo en el volcán de momento. Ya lo va a superar. Ya gira el aro. Se precipita McRouge. Tavo. Vaya. Va a girar. Gira la de Tavo, Mc ya colocó una. Tavo espera, con paciencia. Una adentro. Por poco cae la segunda. Va Mc de zurda. Vaya. Cae la segunda, está a una. De colocar el aro en posición, Mc. Ahí está. Falta el aro. Lo tiene a tiro el gringo. Falla la segunda, McRouge. por otro intento de acabar con esto. ¡Ay, sí, señor! McRouge con la victoria para los famosos. Su tiempo. 1'52. 3 a 2 la pizarra. Toma mucho aire en el tobogán para cuando vayas abajo y lo hagas los dos consecutivos. ¿Ok? Mira para dónde van, mira para dónde van. Salen para izquierda, izquierda. ¿Izquierda? No, 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 para allá. Para acá, para acá. That way. Allá. Izquierda, izquierda. ¿Lo quieren? Para acá, sí. Mesa servida para la segunda ronda de emparejamientos 3 a 2. Están arriba los famosos. Hoy jueves, la batalla en la mina es por la fortaleza en la cima del tobogán. Por los famosos, va a debutar el día de hoy el Venado Medina. Y por los contendientes, Dylan Coronado ya pasó y perdió en su primera ronda. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. Inicia la segunda ronda de emparejamientos. Si están con los famosos, team famosos en redes sociales. Si están con los contendientes, team contendientes, arroba Telemundo nuestras cuentas. En todas las plataformas digitales. Bien, Dylan. Buen ritmo para hacer su segunda pasada. Venado se queda ligeramente atrás. Ya están llegando a la tela araña. A zafar los dos banderines y a descender. Ya zafaron los dos. Buen ritmo, se emparejan las cosas. Tres veces se han visto las caras estos dos. Dylan con dos victorias. Recuerden que Dylan llegó a la contienda literalmente hace poco. Es de Houston. Patinador de velocidad, de mexicano. Izquierda. Ya ha practicado la disciplina desde los cinco años. Y es 24 veces campeón mexicano de patinaje de velocidad. Es muy rápido y lo ha demostrado en los circuitos. Se queda muy atrás su paisano, el Venado. Ya va a liberar el volcán coronado. El rayo. Ya está en la puntería. Primero a girar la canasta. Venado ya va a llegar. Giró la canasta azul. Va Venado con calma. Se le dan bien los tiros de puntería al Venado. Ahí está. La primera. Una adentro. Para Dylan. Dos. Lanza Venado. Una adentro. Las tres ya están en el hoyo. Dos para Venado. Falla Venado. Le queda solamente el aro a Dylan Coronado. Vuelve a toda velocidad Venado Medina. Le falta una. Lanza. No termina de caer Dylan. Lanzó el aro. Falló otra vez. El hoyo ahora está más grande. Es más fácil invocarla. Venado ya la tiene adentro. Lanzan los dos. ¡El aro! ¡Alberto Medina! Y dicen que el que ríe de último ríe mejor. Y el Venado. Se sintieron sus carcajadas. Cuatro a dos. Los famosos su tiempo. Uno cincuenta y nueve. Tercera pasada de la segunda ronda. Cuatro a tres. Están arriba los famosos. Los próximos dos competidores ya perdieron en sus primeros intentos. Dave Cruz por los famosos y Tavo González por los contendientes. Atletas del Hexatron listos. Tres, dos, uno. Ahí están ambos en la alberca. ¡Tamá, tamá, tamá! ¡Vale, compá! Tavo, uno de los mejores hoy día. Abe recién llegado. Todavía debe adaptarse a los circuitos. Abe le está costando un poco. Tres veces se han enfrentado estos dos. Y en las tres veces, Tavo se ha quedado con las victorias. ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! Y acá ya empieza a perfilarse para quedarse con la cuarta, al menos en cuanto al ritmo se refiere porque le están sacando ventaja a Abe. Tiene familia en East L.A., la costa oeste. Pendientes porque somos el show favorito de la familia. Alberca para Tavo. Ya está liberando la primera boya. Todavía está en el vagón Abe. Ya va a caer en el tobogán. Las bollas están listas. Para el linebacker de fútbol americano. A cambiar el peso. Atravesó la cascada y ya está llegando el volcán. Todavía en las bollas Abe. Hala la palanca. Suben las dos piedras. El volcán está listo para Tavo. Todavía no ha salido de la alberca Abe. Ahí está Tavo lanzando, buscando voltear la canasta. Ya va a liberar el volcán Abe. Ahí va Tavo González otra vez. Se vuelve a fallar. Ya gira su canasta. Son tres pelotas adentro. Primera para Tavo. Falla. Una adentro. Dos adentro. Le queda una y el aro. Abe todavía no ha podido darle la vuelta a la canasta. ¿Cómo le ha costado a Abe? Ahí está girando la canasta de Abe. Y ya cayó la tercera pelota. A ver cómo le van los aros. A Tavo. Lanza. Falla. Vuelve a fallar. Abe tiene una. Abe tiene dos. Le queda una. Tavo. Con el 4-4. Lo pondrá así o no. Falla. Ahí va Abe. Ya cayó. Señores. Está para cualquiera. Lanzó Abe. Lanza Tavo. ¡Eee! ¡Victoria para Abe Cruz! ¡Victoria para los famosos! 5-3 la pizzerra. Y Abe dice aquí estoy yo. El tiempo de Abe 2-11. Y con este duelo cerraremos la segunda ronda de emparejamiento. 5-4 están arriba los famosos. En la mina se pelea por la fortaleza. Por los famosos va a debutar J.C. Herrera. Y por los contendientes se va a competir J. Flores. Atletas del Hexatron listos. ¡Listos! 3-2-1. Ya están cayendo J.C. y J.A.Y. ¡Vamos J! ¡Vamos! ¡Vamos J! ¡Vamos J! ¡Vamos J! ¡Vamos! Avanzan con todo el mexicano y el puertorriqueño, un velocista y un experto en circuitos con obstáculos. Es el perfil de ambos. Jay perdió en la primera pasada. A ver cómo le ven esta. Le van a empujar los vagones. 13 careos entre Jay-Z y Jay. Nueve victorias para Jay-Z y el resto para el puertorriqueño. Tobogán. Primero está llegando Jay-Z, luego Jay. Ya las dos bollas rojas están liberadas. Momento de la pesa de las rocas, de atravesar y dejarlas reposar en el pedestal. Turno ahora del volcán. Bien Jay, bien Jay-Z. Ya llega la zona de la puntería Jay-Z. Falla el primer tiro. Falla el segundo. Va Jay. Ya se voltea la canasta azul. Jay-Z. Ya está listo para Jay-Z también. Falla Jay. No ha colocado la primera todavía. Jay-Z pone una. Segunda. Tercera para Jay-Z. Hora de los aros. Apunta el mexicano. Lanza. Falla. Tiene una Jay. Jay. Quedan dos. Sigue esta lucha férrea por la fortaleza. Lanza Jay-Z. Jay colocó el segundo. Le queda un balón alboricua. Solo el aro separa Jay-Z de la victoria. Iguala las cosas Jay. Vaya Jay. Apunta Jay-Z y lanza. ¡Ah! Jay-Z herrera. Sí, señor. Con el punto para los famosos. Seis a cuatro la pizarra. Y así concluye la segunda ronda de emparejamientos. Atletas del Hexatron listos. Tres, dos, uno. Y aquí están estas dos fieras ya en la alberca. Recuerden que al culminar Hexatron, Estados Unidos, un nuevo episodio de El Final del Paraíso. Y Mac avanzando a toda velocidad. Ya está en la rastrera, dejándose colar todavía en la caminata lunar. Tavo, Pelarañas. Un banderín abajo para el gringo. Segundo. A empujar el vagón. En la primera ronda se vieron las caras. La victoria fue para Mac. A ver si el mexicano puede vengarse a librar las bollas. Las dos rojas están liberadas. Toma un poco de oxígeno, Tavo. Vuelvo de niños. Las rocas para el gringo. Atravesando el volcán. El puente. Piedras. Listo. Va a llegar a la puntería. Tavo. También instalando la palanca. Se levantan las piedras. Va a superar también el volcán. Ya está la vuelta a la canasta roja. Mac debe esperar a que frene. Se precipita demasiado. Ahora se queda corto. Tavo. De momento no ha volteado la canasta. Una dentro para Mac. Ya se voltea la de Tavo. Tavo. Le queda una pelota a Mac Rush. Va Tavo. Lanza. Vaya. Mac ya la tiene adentro. El aro se para a Mac de la victoria. Dos pelotas adentro. Para Tavo. Vaya Mac. Vuelvo a fallar Mac. Ojo porque Tavo le puede dar la vuelta. Apuntó Tavo González. Adentro. Hora de los aros. Lanzan los dos. Tavo González. La venganza. Dicen que nunca es buena. Pero también se saborea dulce. Seis a seis la pizarra. El tiempo de Tavo. Uno cuarenta y siete. Y la primera derrota de Mac para la noche. Atletas del Exatron listos. Tres, dos, uno. Último duelo de más de esta ronda de emparejamientos. Tercera pasada para ambos. Una victoria. Una derrota por bando. De hecho, la única victoria que tiene Jay fue frente a Abe. Vamos a ver cómo le va a ambos. Abe, uno de los que recién llegó a la competencia. Tiene una historia muy linda que pueden conocer en telemuto.com. Ahí está su perfil. Pero les digo que el fitness es su vida. Las charlas motivacionales también. Tiene una historia de superación tan particular que es inspiradora para muchos. Cae el banderín de Abe y Jay. Ya está en la alberca. Va a liberar las boyas. Una boya liberada. Segunda boya liberada. Va Abe también. ¡Vamos, Jay! ¡Vamos, Jay! ¡Vamos, Jay! ¡Vamos, Jay! En las albercas. Algo similar a lo de Nicole. Jasmine, Kelvin. Todo el circuito apoyando a los suyos. Kelvin que me comentaba que se sentía frustrado por la lesión de rodilla. Mac y Alex acompañando a Abe Cruz. Jay ya está en la puntería. En el volcán todavía Abe. Ahí está Corazón de Oro. Ya volteó la canasta. Llega Abe. Falla Jay. Ya gira. Una adentro para Jay. Dos adentro para Jay. Tercera adentro para Jay. Turno de los aros. Falla Abe. Eso. Jay. Falla. Adentro. Abe. Lanza Abe. Falla va Jay Flores. Ahí está Jay Flores con la victoria. Segunda victoria del día para el puertorriqueño. La séptima para los contendientes. Siete a siete la pizarra a su tiempo. Uno cincuenta y tres. Primera batalla para caballeros en esta cuarta ronda de emparejamientos. A dos puntos están los contendientes de ir a la fortaleza. Tavo González por los azules en la cima del tobogán y a su lado Jay-C Herrera por los famosos atletas del Exatron listos. Tres, dos, uno. Tres veces han corrido. Tavo ha sumado solo una victoria. Fue frente a Mac Roche. Mientras que Jay-C Herrera solo ha corrido una vez y ganó. Ya están llegando a la malla. Aprovechando las largas zancadas que tiene el velocista. Superando la rastrera. Veintidós choques entre estos dos mexicanos. Diez victorias para Jay-C. Doce para Tavo. Ahí están empujando los vagones en esta mina. Importante para Tavo porque este domingo de eliminación un caballero azul dice adiós y él podría participar. ¿Por qué no? Nadie está a salvo. En el lado de los famosos las chicas están en peligro. Ahí están superando el puente en el volcán. Ambos. Tavo se le está acercando a Jay-C. Hora de la puntería para los dos. Va Jay-C. Lanza. Falla el primer tiro. Ya gira la canasta. Gira también la de Tavo. Jay-C espera. Se queda corto. Falla otra vez. Va Tavo con su primer tiro. Adentro Tavo. Segunda de Tavo. Falló toda Jay-C. Tavo está muy cerca del noveno punto para los contendientes. Ya tiene una adentro Jay-C. Segunda. Jay-C. Tercera. Turno de los aros. Tavo ya lo colocó también. Falla Jay-C. Tavo no sale por poco. Jay-C lo tiene. El 8-8 está a la puerta de los rojos. Ahí está Jay-C Herrera con la victoria. Segunda victoria del día. 8-8 la pizarra del tiempo para el velocista. Uno cincuenta y tres. Atletas del Exatron listos. Tres, dos, uno. Y es la tercera vez que Dylan compite. Ha perdido dos veces. Es la segunda vez para Alex. Solo ganó. Esa vez cuando inició la faena frente al mexicano. Ahí está el Golden Boy, el Tigre Rodríguez, que quiere brindarle a su equipo la oportunidad de seguir en la fortaleza. ¡Fuerte! Cuatro veces se han visto las caras. Tres victorias para Alexander, una sola para Dylan. Ya está en el agua el Tigre. Avanzando con todo. A sumergirse para liberar las bollas rojas. Dylan también está el rayo llegando a la alberca. Libera una boya. Alex ya tiene las dos liberadas. Turno del peso y atravesar la cascada. Ahí está con las dos rocas. Momento del volcán. Puente lo atraviesa. Ahí el calor aumenta. Atravesó la cascada en este momento el rayo. ¡Calma, calma, calma! Hora de la puntería. Calma, le pide venado. Mac, Tavo. Denise. Kelvin, pendientes. Ya gira la canasta de Alex. Va Dylan. Porque si Dylan anota el punto, nos iremos un duelo de relevos. Una adentro para Alex. Dos adentro para Alex. Falla Dylan. Vuelve a fallar Dylan. Falló las tres Dylan. Alex volvió a fallar. Alex ya la tiene adentro. Dylan colocó dos. Alexander lanza. Falla. Dylan ya tiene las tres adentro. Ojo. Está para cualquiera. Lanza Alex. Fallan los dos otra vez. Esto se puede poner nueve a nueve y cerraremos con un duelo de relevos vibrante. Se precipita demasiado Alexander. Respira profundo. Lanza. Se fue de largo. Lanza Dylan. Falla. El Tigre Rodríguez con el rugido y la victoria para los famosos. Diez a ocho. Su tiempo. Dos, doce y la fortaleza sigue pintada de rojo. Estits unidos. keine luz. El Hypcue. Acheid. Acheid. allowad. Nacional. さ求. Alex el Tigre Rodríguez con el rugido y la victoria Alex el Tigre Rodríguez